Los dividendos, una de las mejores formas de ganar dinero de forma pasiva, es decir, sin hacer nada. Eso es de lo que te voy a hablar en este vídeo y no solamente eso, sino que te voy a enseñar también las 7 acciones que te pagan más dividendos, para que puedas llegar incluso a conseguir un sueldo de 1000€ gracias a los dividendos. Mi nombre es Mario y si es tu primera vez aquí, me gustaría que supieras que este canal está totalmente dedicado al dinero, tanto a cómo ahorrarlo, como a cómo ganarlo, como a cómo invertirlo, con el objetivo de ser un poquito más libres cada día y disfrutar más de nuestra vida. Así que si te gusta la idea y no quieres perderte los próximos vídeos, asegúrate de darle clic al botón de suscribirse. Y ahora sí, empezamos con la pregunta de qué son los dividendos realmente. Y para que te quede súper claro, te lo voy a explicar de forma muy simple. Las acciones son parte de los beneficios de una empresa que reparten a sus accionistas. Sus accionistas son las personas que compran sus acciones, las acciones de la empresa, que vienen siendo partes de la empresa. Y esto viene siendo pues invertir en esa empresa. Cuando tú compras una acción, al final estás enviando ese dinero a la empresa para que lo utilice para seguir creciendo y al crecer, pues que a ti, al tener esa parte de esa empresa, pues te genere más beneficios. Importante, hay empresas que pagan dividendos y otras empresas que no los pagan. Y esto es porque se pueden hacer, las empresas pueden hacer principalmente tres cosas con sus beneficios. La forma número uno, y esa es la que suelen hacer las empresas que no reparten dividendos, es reinvertir las ganancias de la empresa totalmente en la empresa. Como seguramente sabes, la mayoría de las empresas dedican una gran parte de sus beneficios a reinvertirlos en la empresa para seguir creciendo. La segunda forma que tiene una empresa de usar sus ganancias es la que te he comentado de los dividendos. Y así pasamos a la tercera forma, que esta no es tan conocida, pero también se hace. Que es lo que se llama el proceso de buyback. El buyback es cuando una empresa compra parte de sus propias acciones y esas acciones que ha comprado esa empresa, que son suyas, lo que hace es eliminarlas para que así el valor de las acciones de sus accionistas suban al haber menos acciones en el mercado. Esto básicamente pasa por la ley de oferta y de demanda. Si hay poca oferta, hay pocas acciones que ofrecer, pero hay mucha demanda, muchas personas quieren comprar acciones, pues lo que pasa es que el precio sube. Es decir, el precio de las acciones sube y así ganan dinero los accionistas. Ahora, otra pregunta súper importante. ¿Qué rentabilidad dan los dividendos? Pues esto depende de cada empresa, pero normalmente nos vamos a encontrar con empresas que dan unos dividendos de entre 0, bueno, 1 y 10%. Esta cifra tenemos que tener en cuenta que es al año, es una cifra anual. Y tenemos que tener mucho cuidado con las trampas de los dividendos. Es decir, si una empresa da muchísimos dividendos, da un porcentaje muy alto, sobre todo cuando pasa de un 10%, tenemos que tener cuidado porque esa empresa puede ser una estafa. Para esto es muy importante que no solamente nos fijemos en la rentabilidad que nos da la empresa con sus dividendos, sino que también nos fijemos en, por ejemplo, una métrica muy importante, un número que es el payout ratio, que viene siendo la cantidad, el porcentaje de los beneficios que ha conseguido una empresa que destina a los dividendos, a repartir dividendos. Y si ese porcentaje es de un 80 o un 90%, tenemos que tener mucho cuidado porque entonces significa que la empresa está reinvirtiendo muy poco de su dinero en la empresa realmente para crecer. No está invirtiendo en marketing, no está invirtiendo en I más D, en mejorar sus productos, etc. Algo también a tener en cuenta es que los dividendos los recibirás dependiendo de cada empresa en un momento diferente del año. Algunas empresas pagan todos los meses, no todas, y la mayoría realmente no pagan todos los meses, suelen pagar más dividido en cuatro veces al año o incluso en dos veces diferentes al año. Así, cada empresa atará tu pago de dividendos en diferentes momentos del año y algo muy importante también es que ese dinero, esos beneficios, esos dividendos no se te acumulan en las acciones que tienes invertidas, sino que te lo pagan aparte. Y ya tú desde ahí podrás elegir si reinvertirlos o sacarlos. Normalmente, dependiendo del broker, te aparecerá en la parte de balance el dinero que has ganado gracias a los dividendos. Si eres principiante, puedes usar eToro, ya que es súper simple, su interfaz es muy fácil de entender cuando estás empezando. Es más, en el vídeo este te explico cómo invertir con eToro paso a paso desde cero. Luego también puedes usar brokers como Trade Republic, que no es ni muy difícil, ni muy fácil, está en como una gama media. Además, si te registras desde el enlace que te he dejado debajo de este vídeo, en la descripción, puedes llegar a ganar una acción gratuita de hasta 200 euros. Y luego, si quieres algo más profesional, puedes usar el broker de DeGiro. Ah, y algo que no te he contado cuando te he hablado del tema de que los dividendos se pagan aparte de las acciones, es que también, al ser de esta forma, tributan también de forma diferente a las acciones. Es decir, las acciones, cuando tú las compras, cuando tú inviertes en acciones, no tienes que declarar impuestos por ellas, a no ser ya que las vendas y consigas beneficios. Pero con los dividendos es diferente. Al tú recibirlos, ya tienes que declarar esos beneficios. Y si no sabes cómo, no te preocupes porque tengo un vídeo aquí en el que te explico cómo hacerlo perfectamente, te explico la mejor forma para hacerlo. Ahora sí, como te prometí, vamos a pasar a ver las 7 acciones que más dividendos te pagan. Pero antes, ya que estamos hablando de inversiones, quiero hablarte de invertir en el activo más importante que existe, que eres tú. Para invertir, por ejemplo, en acciones, como estamos hablando hoy, hay que informarse bastante bien de los mercados. Y yo, de la forma en la que me informo de los mercados y de las noticias, de lo que va pasando, es gracias al inglés. Y es una de las mejores formas para informarte, ya que en inglés es donde más información vas a encontrar y más reciente sobre las empresas en las que debes de invertir. El problema es que en países como España, que es donde yo vivo, no se enseña el inglés de una forma en la que nos sirva en nuestro día a día. La mejor forma de aprenderlo para que realmente nos sirva es practicándolo. Y para no tener que irnos a un país anglosajón, la mejor forma que existe ahora hoy en día se llama Cambly. Y es la plataforma que está patrocinando y hace posible este vídeo. Es la plataforma que te permite aprender inglés en todos los tipos de acentos, hablando con personas, profesores de todos los acentos, de diferentes partes del mundo, diferentes edades y niveles. Es más, para que tú mismo lo veas, te dejo una parte, un fragmento, de la clase que yo hice para probarla. Creo que mi ciudad favorita aquí es Florence. Deberías ir allí. No he estado aquí. Quiero ir. Estaba ir a Florence, pero en vez de ir a Venice. No sé si fuera una buena opción. Sí, es una buena opción. Pero ahora puedes decir que fuiste a Venice antes de que se explotó. Exacto. Sinceramente la disfruté mucho y ojalá hubiera tenido yo una opción así antes de irme a Inglaterra, ya que me hubiera permitido aprender inglés bien, practicarlo bien y ahorrarme muchos disgustos. Además Cambly ha querido tener un detalle con esta comunidad, contigo, y te ofrece 15 minutos gratis de clase gratuita si utilizas el código Mario Free. Solamente tienes que registrarte con este código y lo mejor de todo es que no tienes que poner ningún dato de tarjeta de crédito ni nada. Simplemente te registras y directamente entras y puedes empezar a probar una clase. Te dejo el enlace en la descripción junto con el código que puedes usar. Aprovecha y recuerda que el activo más importante siempre, siempre, siempre vas a ser tú. Y por supuesto, gracias a Cambly por patrocinar este vídeo. Ahora sí, ¿cuáles son las acciones que más dividendos te pagan? La forma en la que he estructurado y ordenado estas acciones es de menor riesgo y menos rentabilidad a mayor rentabilidad pero también mayor riesgo. Y antes de empezar, quiero que te quede muy claro. Cuando las acciones te dan muchos dividendos, mucha rentabilidad, estamos arriesgando más. Así que las acciones de las que te voy a hablar hoy, la mayoría son de alto riesgo. Así que ten mucho cuidado y yo no soy asesor financiero. Así que mi opinión, tómatela, cógela y con ella puedes empezar a buscar y hacer tu propia búsqueda y análisis y ya decidir qué es lo mejor para ti. Si viésemos estas acciones en forma de pirámide, tendríamos abajo las típicas empresas que te dan dividendos, las más conocidas como por ejemplo Coca-Cola, Apple o Microsoft, que te dan dividendos. Son empresas bastante potentes, muy seguras, pero que también tienen una rentabilidad baja. En esas tres acciones no voy a poner a explicarte lo que hacen cada una de esas empresas. Ya las conoces y sabes que son las líderes en sus mercados. Ahora mismo, Apple por ejemplo, está dando un 0,5% de rentabilidad de dividendos. Coca-Cola está dando un poquito más, está dando 2,81% de dividendos. Y Microsoft un 0,89% de dividendos por acción. Pasamos a la acción número 2, en la que tenemos una acción, una empresa que nos va a pagar un poco más de dividendos. Y se llama JP Morgan, que es una de las empresas que ofrece servicios financieros en Estados Unidos más antiguas del mundo, que nos ofrece unos dividendos del 3,10%. Como algo de destacar de JP Morgan, una noticia muy reciente es que se ha convertido en el banco, en el primer banco, en tener presencia dentro del metaverso. Y si sigues mi canal sabrás que justamente la semana pasada lancé un vídeo hablando sobre el metaverso y todas las posibilidades que nos traerá en el futuro. Así que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Como tercera empresa tenemos las acciones que pagan dividendos de Exxon o ExxonMobil. Exxon es una empresa a la que yo le mantendría el ojo echado, ya que desde este año 2022 empezó a crecer y no ha parado de hacerlo gracias a la inflación. O sea, Exxon se beneficia de la inflación, o sea, de lo que nosotros, a lo que nosotros nos perjudica. Exxon se beneficia. Y curiosamente también se ha visto beneficiado por la guerra entre Ucrania y Rusia. En cuarto lugar tenemos una empresa que se llama Prudential Financial. Esta empresa también ofrece servicios financieros, es muy importante dentro de su sector, es muy antigua, o sea, lleva abierta, fundada desde 1875 y está dentro del SP500. Es decir, el índice con las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y ahora mismo está ofreciendo un 4,70% de dividendos. Y ahora al pasar a las tres últimas empresas que ofrecen dividendos, vamos a ver cómo esos dividendos suben de nivel y van a ofrecer dividendos muy altos, pero también son apuestas bastante arriesgadas, o por lo menos más arriesgadas que las acciones que hemos visto antes. En quinto lugar tenemos a Altria Group. Esta empresa, además de ser una empresa que tiene más riesgo, también socialmente está mal vista. Porque aunque tiene una posición muy importante en su mercado, su mercado es el tabaco. Aún así, esta empresa nos ofrece un 6,81% de dividendos. Y es verdad que no se puede negar que el tabaco es una industria que funciona. Pero claramente ellos saben que no está socialmente bien visto, que cada vez se va intentando que haya menos tabaco, y por lo tanto también están transicionando en otras formas de tabaco, incluso tabaco que sea un poco más beneficioso o no tan dañino. Como siguiente empresa tenemos a AT&T. Esta empresa es conocida a nivel mundial y se dedica a ofrecer servicios de telecomunicaciones y móviles por todo el mundo. Ahora mismo está dando unos dividendos súper elevados, súper altos, de un 8,82%. Y teniendo en cuenta que todavía existen muchos países en los que las infraestructuras de telecomunicaciones se pueden mejorar, yo le mantendría el ojo echado a esta empresa porque tiene potencial de crecimiento. Por otro lado tenemos a Monroe Capital, que es otra empresa muy dedicada al mundo financiero. En este caso a prestar dinero, ¿vale? A dar créditos. Y ahora mismo nos ofrece una locura de dividendos. Esto puede ir variando, pero ofrece ahora mismo un 9,48% de dividendos. Para que te hagas una idea de la importancia de Monroe Capital, fue elegido en América en 2021 como el líder en prestaciones de dinero. Ahora seguramente lo que quieres saber es cuánto dinero vas a ganar dependiendo de lo que inviertas. Pues si vas a invertir 1.000 euros en una empresa que te está dando unos dividendos de un 3%, lo que tienes que hacer es multiplicar 1.000 por el 3%, que sería 1.000 por 0,03, que vienen siendo unos 30 euros de ganancias al año. ¿Y cuánto dinero necesitas invertir para poder ganar un sueldo de 1.000 euros al mes? Pues tendrías que tener invertidos unos 120.000 euros en una empresa que reparta a sus accionistas unos dividendos de un 10%. Pero como ya has visto, no es fácil que una empresa llegue a dar esos dividendos y si los da, puede ser algo arriesgado. Entonces, otra forma de verlo es que tengas invertido 240.000 euros en una empresa que dé unos dividendos de un 5%. Esto sería la opción A y la opción B, pero existe una opción C muy parecida también, que es invertir en ETFs y en fondos indexados, que también reparten dividendos. Y esto muchas personas no lo saben. Esta es una forma de invertir bastante más pasiva que invertir en acciones. Te suele dar una buena rentabilidad, una rentabilidad estable y bastante segura o más segura que, por ejemplo, las acciones. Y claro, al combinarlo con esa rentabilidad que dan las acciones y por su crecimiento, ¿vale? El crecimiento de las empresas más los dividendos, pues sí que se puede conseguir más fácilmente ese 10%, por ejemplo, o incluso en alguna ocasión algo más. Si quieres saber más sobre cómo invertir en ETFs, puedes ver este vídeo en el que te lo explico desde cero, paso a paso. Ahí también te comparto mi opinión personal. Y también, si quieres saber más sobre fondos indexados, donde también te comparto mi opinión, puedes ver este otro vídeo. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Recuerda darle like al vídeo si te ha gustado, suscribirte para no perderte en los próximos y seguir creando esos ingresos pasivos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!